A un comienzo decíamos de que en los próximos meses se va a venir la discusión y la polémica de cuánto va a ser el incremento salarial para los trabajadores en el país. Y bueno, nosotros al respecto tenemos una postura que el salario debería cubrir mínimamente los costos de la canasta familiar, y debería ser también el incremento en función a la subida de precios de los artículos de primera necesidad. Y según varios estudios que se han hecho de manera objetiva y donde han estado inmersos incluso la Universidad Mayor de San Andrés, han estado los mismos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, pasadas generaciones, donde se estableció que para una familia de cinco miembros, el salario debería estar por los 8.500 bolivianos. Pero al escuchar este monto, esta cifra, ¿qué hacen la gente de que está en el gobierno? ¡Uff! Dan el grito al cielo. ¡Uff! Como tanto. Y se escandalizan y hacen contracampaña contra los dirigentes que plantean esta situación. Y bueno, terminan en los porcentajes del 5 al 8 hasta el 10% que en la práctica no compensa todo el valor adquisitivo que ha ido perdiendo el salario. Y bueno, estos señores del gobierno se escandalizan, dan el grito al cielo, ¿por qué tanto? Pero resulta que uno va viendo cuánto ganan empezando del presidente, terminando en las autoridades departamentales, nos damos cuenta que ganan hasta el doble, hasta casi el triple de los 8.000 bolivianos. A continuación les vamos a mostrar estos cuadros. Vayamos con el primer cuadro. Por ejemplo, el presidente Evo Morales, ¿cuánto es su sueldo actual? 19.800 bolivianos. Esto en función al último decreto supremo que estableció que el sueldo del presidente debe ser 15 salarios mínimos. Si tomamos en cuenta que hoy multiplicamos 1.400 por 15, ese es el sueldo del presidente Morales. Si multiplicamos estos 1.400, llegaría a más, cerca a los 21.600, pero no. Según los últimos informes que se tiene, gana el presidente 19.800. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero esto es lo que oficialmente informa, 1.800 bolivianos. El vicepresidente García Linera, Álvaro García Linera, gana 18.800 bolivianos. Los ministros de Estado, 17.600 bolivianos. Los viceministros, 16.500 bolivianos. Los directores, 15.950 bolivianos. Estos son los jerarcas del poder ejecutivo. Y obviamente, uno ve estos sueldos y llega a la conclusión de que sinceramente son un insulto a la pobreza de este país. A ver, un maestro, por ejemplo, con 30 años de antigüedad, su sueldo máximo llega a los 4.000, 4.500 en el mejor de los casos. Y con estos 4.000, tiene que pagar luz, agua, transporte, alimentación, ropa, etcétera, etcétera. Y si nos preguntamos de aquel que gana 1.400 bolivianos, en el caso de los fabriles, mayormente, prácticamente son sueldos que no alcanzan para nada. Y en este caso, imagínense, el presidente Morales tiene todo pagado y él mismo lo ha dicho. Para empezar, les regalan desde las bebidas más finas, como Johnny Walker, etiqueta azul, les regalan sopa, les regalan ponchos, tiene vehículos de lujo, con dineros del Estado, vive prácticamente casi en una mansión, como es la casa presidencial, no paga luz, no paga teléfono, no paga agua. Y bueno, uno así, ¿cómo no se va a volver millonario? Y lo mismo pasa con los otros burócratas y jerarcas del Estado. Aquí prácticamente lo que vemos, señores, es la defensa y trepar a pegas con sueldazos, pero que a uno, pues, lo vuelven millonario. Si contrastamos con el sueldito que gana un profesor, un fabril, un trabajador común, realmente nos parece un abuso, señores, que con plata del Estado, estos jerarcas del Estado, gocen de semejantes sueldazos. Ahora vayamos al siguiente cuadro, de las autoridades departamentales, miren sus sueldos, los gobernadores, ¿cuánto ganan? 16,800 bolivianos mensuales, los alcaldes, 15,399, los concejales, 12,655 bolivianos, los asambleístas departamentales, 10,500 bolivianos. Y estos ganan de no hacer nada, señores, por ir a una asamblea o al consejo municipal a levantar manos y a discutir un par de cosas donde ni siquiera pueden plantear proyectos serios para sus regiones, para sus municipios, y encima gozan de semejantes sueldos. Realmente nos parece una situación contradictoria a la situación por la que atraviesa el trabajador. Ahora vayamos al tercer cuadro, que son los otros mancragastos del Senado y del Parlamento. A ver, los senadores y diputados, ¿cuánto es su sueldo? 16,800 bolivianos. Y además estos ganan de no hacer nada, por ir un rato a la paz, al Parlamento, a levantar sus manos ovejunamente, en función a quienes les dicen a qué se debe aprobar y qué no, en función a qué les dicen los del Poder Ejecutivo, porque vemos que prácticamente el Parlamento ha perdido su independencia y otro tanto pasa en el Poder Judicial. Pero estos ganan 16,800 bolivianos de prácticamente calentar el asiento ahí en el hemiciclo parlamentario. Y sus suplentes, miren cuánto ganan, 5,600 bolivianos de no hacer absolutamente nada, ni siquiera de levantar sus manos, señores. Hoy vemos que prácticamente estos jerarcas del Estado, prácticamente ahí lo que hacen es mamar de los recursos del Estado. Porque nosotros consideramos que el sueldo de todo servidor público, empezando del presidente del Estado, terminando en el último concejal municipal, su sueldo debería ser promedio al de un trabajador común de base. Eso sí, sería ser un servidor público. Pero no, acá vemos que estos señores ganan arriba de los 15,000, 19,000 bolivianos, pero cuando a la hora de que los trabajadores plantean una reivindicación salarial, dan el grito al cielo. Seguramente va a ser un tema que vamos a seguir tratando para un próximo programa. Vamos a traer en detalle de cuántos constituyen todos los jerarcas del Estado. Cuántos constituyen los mancagastos del Parlamento, los senadores, diputados, estos que acostumbran vestirse de poncho, hojotas y plumas, pero por detrás, señores, aquí vemos que ganan mejores que los gringos. El presidente Morales ha dicho que aquí mandan los indios y no los gringos, pero bien que ganan como los gringos. Es totalmente contradictoria lo que para boca para afuera hablan la gente del gobierno, porque en la práctica es muy distinta su conducta. Vamos a traer en detalle cuánto absorbe al presupuesto del Estado todos estos sueldos, para que la población conozca, porque estos son dineros de los impuestos, de los trabajadores, son dineros de la venta de nuestras materias primas, y que con estos recursos hagan uso y abuso, nos parece realmente grave. Y aquí no estamos tomando en cuenta, ¿verdad? La tanza de millones y millones que pasan por las licitaciones, los tráficos de influencias que hay, los conocidos diezmos, que todo el mundo sabe que es un secreto a voces, y bueno, y encima que gocen de estos sueldos y estos privilegios, que condicen con los salarios que recibe un trabajador, es para tener una bronca, prácticamente un nudo en la garganta, como el que tenemos nosotros, porque no nos parece que se haga esto, un gobierno que supuestamente se ha autoproclamado austero, popular, del pueblo, del cambio, etcétera, etcétera, pero su conducta y la práctica es totalmente distinta. Hemos querido mostrar estos cuadros que son elaborados de forma propia, en función a los informes que se han dado en los diferentes medios de comunicación, escritos, página 7, los tiempos, el deber, opinión, como fuente en los momentos que se debatió estos temas del incremento salarial.